En la emisión de ayer en la noche de Pequeños Gigantes 2018, se dio a conocer cómo Galilea Montijo presentó a su hijo ante una participante que decía estar enamorada de él. La inocencia de ambos se llevó la noche.Nos referimos en esta ocasión a Nailea, una de las participantes que más destacó tras su ingreso en Pequeños Gigantes 2018, tanto por su personalidad como su talento. Nailea, desde la primera emisión del programa de Televisa, dejó en claro que amaba a Mateo, el hijo pequeño de Galilea Montijo, y que ellos ya se encontraban casados. Este gesto le valió para que, en la segunda emisión, Galilea Montijo presentara a Nailea y Mateo en Televisión Nacional aclarando que sólo podrían ser amigos. Mateo entró de manera sorpresiva al programa y entregó a su nueva amiga un peluche de jirafa color rosado. Un momento entrañable en la transmisión.Lo más sorprendente sucedió cuando Galilea Montijo se ofreció a tomar una foto para el recuerdo en plena transmisión en vivo, con los dos niños parados uno junto al otro. Cuando parecía que el sueño de Nailea se hacía realidad, Galilea Montijo decidió comportarse como toda una suegra metiche, colocándose en medio de ellos y con una cara chistosa, para arruinar la foto. Como siempre voy a ser una suegra metiche, siempre voy a estar en medio Galilea Montijo. Al ver que la foto no saldría como lo esperaba, Nailea recurrió a otra pose y la fotografía final fue publicada en la cuenta de Twitter de Galilea Montijo con la leyenda Cero mamá celosa por